ahora sí perdonar disculpar que he entrado sin darme cuenta desde la cuenta de propia lo tenía que hacer desde la cuenta de regenera tal como estaba indicado y como estaba anunciado que íbamos a hacerlo bueno pues hoy un live especial por contar con marcos y nada pues vamos a esperar un momentito que os vayáis incorporando y que vaya llegando marcos a que lo tenemos marcos cómo está eso ya que no hemos empezado ya la liado estaba aquí porque estoy aquí reunidos con los regenera que son unos cabronazos todos y estaban aquí confundiéndome y digo mira iros ya de la habitación estamos aquí reunidos en barcelona y nada que he ido tarde y me he confundido todo en orden qué tal bien bien todo bien felicidades por el partido de ayer gracias uno más en la cuenta partidazo importante para el equipo también contra un súper buen equipo el sevilla asistencia espectacular vosotros qué tal si estamos aquí en barcelona que bueno pues cada 20 días 25 días siempre nos reunimos para trabajar y para revisar cosas y chequear y estamos aquí pues desde hoy hasta mañana por la tarde todo bien bueno vamos a por ello porque como bien sabes marcos y te he contado el sábado voy a por un curso de ayuno entonces un curso de ayuno que tengo mucha ilusión que voy a hacerlo el sábado en directo durante ocho horas y que bueno pues que tengo ilusión pues porque bueno desde el libro que publicamos en el que tú has hecho el prólogo junto con ibai y además ya hay una muy buena noticia porque ya en breve va a salir ya la tercera edición no sólo la segunda la tercera además ahora en breve empezaremos a decir ya que llega a todos los países de sudamérica que era una cosa que estábamos esperando a que pudiera ser que pudiera ser posible que mucha gente nos pregunta desde sudamérica y le estábamos diciendo que esta editorial en breve lo iba a tener ahí en papel y que así también lo podrían conseguir al precio porque lógicamente desde sudamérica tener lo que comprar a europa pues es súper caro no pues en breve lo tendrán total que el curso está para este sábado que lo tengo ahí ya preparadísimo y que hablaremos de cosas y te explicaré alguna cosita así guapa que me hace mucha ilusión y que ido contando estos días en las redes entonces espera Carlos me voy a apagar aquí el aire si no va a estar sonando listo vamos vale vale bueno como estáis después del bañito ese en la nieve y en la piscina ya sabes que bueno mi padre ya le conoces tú que es de otro planeta y bueno quizás quise hacer un poco la broma de la nieve pero bueno la verdad que yo no aguanto lo que aguanta mi padre que eso es un nivel superior a ver nada aquí fuera bromas hay que decir que es un fenómeno que chapó pues por porque es un avanzado al final él ya en su tiempo manejaba estas cosas se preocupaba por la alimentación era consciente de todo eso y que al final fuera bromas su capacidad de termorregulación que eso es algo que sabemos que es determinante para nuestra salud flipas el nivel de termorregulación y de capacidad que tiene que tela porque al final mucha broma pero sacar una hora a los perros sin camiseta con el frío que hacía flipas hay que poderlo hacer eso eso es así la gente se ríe pero es que es brutal lo que es capaz de aguantar sin apenas sufrir otra persona sufrirá una barbaridad es increíble es increíble bueno vamos a por el lío vamos a preguntas que tienen que ver con tu relación con el ayuno entonces cuando dirías lógicamente a ti pues esto que estamos hablando ahora que desde tu padre pues la influencia de cuidarte la alimentación etcétera pero el aplicar empezar a aplicar el ayuno es decir el empezar a entrenar con la barriga vacía ¿cuándo conociste eso, esa posibilidad? ¿y cuándo empezaste a experimentarlo? pues me acuerdo que fue cuando estuve cuando estuve en en Vitoria cuando estuve en el Alavés un poco por mi padre que él ya lo practicaba yo todavía no no creía mucho en eso no era consciente y bueno pues lo empecé a probar ahí en el Alavés hace ya 3-4 añitos y no noté no noté mucha diferencia o sea no me costó hacer ese cambio sí que es verdad que que al final yo cuando me levanto o me levantaba no tenía muchos días ganas de desayunar a veces desayunaba porque pues porque toca desayunar y y a veces lo hacía sin sin hambre entonces no fue un cambio que me costara mucho y luego a nivel de de a nivel deportivo de de intensidad con el equipo y demás no noté ningún cambio así que seguí haciéndolo de de continuo porque ahí en general antes que eso cuando tenías que desayunar antes de ir a entrenar que solías desayunar sí eh solía desayunar poco porque lo que te digo eh no me entraba gran cosa a esas horas eh entonces eh bueno eh algún batido que que me hacía mi padre especial de de sus cosas que conocéis y y y poca cosa eh hay veces que simplemente eh fruta o tal y y ya está perfecto entonces pues por eso por lo que no me costó eh dar ese ese salto al final eh lo hice por mi padre pero también un poco eh salía a mi cuerpo por así decirlo al final muchos días yo desayunaba sin hambre y porque digo pues venga toca desayunar pues a desayunar entonces eh fue un cambio fácil vale en ese sentido lo que tenemos que decir que en general pues para ti ya fue un cambio fácil y eso es una de las cosas que se recomiendan a la hora de tratar de empezar a aplicar esto que ya lo decimos y lo explicamos en muchas ocasiones que no te tienes que poner de golpe mañana a no voy a desayunar y voy a pasarlo mal y voy a hacer eso porque el ayuno está de moda sino que lo que decimos y explicamos es que eso pasa primero porque eso es algo que tú ya venías haciendo que sí que tu alimentación ya era correcta era consciente se come alimentos no se comen productos procesados no se comen en azúcares se vigila mucho y se reduce o se elimina todo lo que tiene que ver con alimentos con potencial inflamatorio como son pues los cereales como es las legumbres vigilando con los lácteos entonces claro en tu caso que sería bueno el cómo cómo sentiste este cambio pues al final es fácil y eso también está bien que la gente lo entienda que es fácil pero porque ya llevas a cabo una serie de acciones que te permiten que tu tubo digestivo esté sano y que tu ritmo de hambre saciedad ya sea correcto entonces ya que te levantes por la mañana y puedas decidir es que es que me da igual no comer porque yo me encuentro bien energéticamente y no lo necesito ese es el primer paso a través del cual llegas a lo que que no se trata de ayunar o no ayunar sino a la sensación de decir oye es que no voy a comer porque no tengo hambre y me siento energéticamente bien y capaz para poder moverme sin haber comido nada sí eso es un poco lo que lo que me pasó a mí o sea yo al final me levantaba sin hambre y dije pues voy a probar a ir pues a escuchar a mi cuerpo de verdad y si no me pide comida no se la voy a meter y probé 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 y ahora pues hoy en día te puedo decir que es inviable que me levante y desayune nunca ningún día el cuerpo me pide desayunar hay veces que me tomo un café solo pero días que nada que bebo un poco de agua y marcho a entrenar eso es sí de hecho el otro día tú date cuenta que está siendo o sea lógicamente nosotros venimos trabajando desde la psico-neuroinmunología clínica que es nuestro terreno en Regenera venimos trabajando con esta forma de hacer para mejorar procesos de salud ya hace 15 años entonces ya mucho tiempo que hablamos de cómo llevar a cabo todo esto y bueno pues imagínate hace 15 años atrás también lo difícil que era transmitir esto con los mitos de hostia te vas a marear y en estos momentos pues bueno pues nosotros ya hemos avanzado mucho la gente lo ha ido experimentando cada vez se entiende más el concepto de cómo hacerlo no desde ninguna situación de estrés ni pasándolo mal sino como algo que incorporas en tu estilo de vida y en ese sentido el otro día lo que te quería decir es eso que aún y que saben que personas como tú y te ven en directo el estado físico que tienes cuando el otro día me llamaron en la radio que era el derbi entre Madrid Atlético de Madrid y entonces me preguntan pero bueno cuéntame qué desayuna Marcos y le decía pues no desayuna nada y aún así me decía pero cómo puede ser eso pero se encuentra bien o sea no se marea y me sigue preguntando y yo le digo pero no lo estás viendo le digo vamos a ver sí hombre Marcos va a los entrenos y tiene que plegar a medio entreno está fatal físicamente no estás viendo que va muy mal es decir choca tanto que aún ni que lo ven en sus propios ojos o que la gente lo ve en sus propios ojos es se ha repetido tantas veces una creencia una especie de paradigma se ha repetido tantas veces que se acaba convirtiendo pues eso en una creencia popular que parece que aunque ni lo vean en sus propios ojos te puedes imaginar que irte fuera de casa a hacer ejercicio bueno quiero decir salir de casa es igual aunque sea a caminar media hora 40 minutos o a entrenar ya en tu ejemplo top que es no no es que yo me voy a entrenar en un equipo de primera división máximo rendimiento y estoy de puta madre entonces aún así cuesta sí es así al final yo voy a entrenar al fútbol de élite por así decirlo y hago el entrenamiento tranquilamente sin haber desayunado y ha habido circunstancias en los que he entrenado y después he vuelto a entrenar sin comer dos veces antes de comer y no me ha y no me ha pasado nada ni mareos ni desmayos ni ni nada al final yo estoy súper acostumbrado a eso puedo entrenar una o dos veces antes de de comer y bueno pues sí que es verdad que si ahora por ejemplo empezase a desayunar como lo hace la gente 30 o una hora antes de de empezar a entrenar me sentiría mal de hecho alguna vez me ha pasado y cuando empecé a hacerlo y y me sentaba mal me sentaba pesado me sentaba pues como que mi cuerpo por así decirlo no estaba enfocado en el deporte al 100% sino que estaba enfocado en en hacer la digestión o en la tripa y bueno pues me resultaba molesto hay hay dos cosas una es cuando tú te vas a entrenar por la mañana y puede ser que hagas un segundo entreno y aún sin haber comido a qué hora puede ser ese segundo entreno para que la gente pues hacer a las 11 y a la 1 otra vez y acabar y ya comer a las 2 y media eso es o incluso algún día de del confinamiento que también son días especiales en los que no se tenían que entrenar por la mañana cuando a lo mejor cogías y entrenabas más tarde a lo mejor tu primera comida era a las 7 de la tarde o a las 7 de hecho bueno ya te lo comenté que en cuarentena pues había muchos días que eso que a lo mejor me levantaba un poco más tarde entrenaba 12 y media a una y y no me pedía al cuerpo comer y no comía hasta las 8 o 9 de la noche que ya hacía la cena y me pasó muchísimos días que eso es como lo que te pedía el cuerpo porque esto es otra cosa que es súper importante que al final es la libertad con la que tú te relacionas con la comida y la posibilidad de poder sentarte a comer disfrutar porque tienes hambre y eso es una cosa también que a mí también me lo preguntaban ¿no? y nosotros esto lógicamente en cualquier persona que no que no es profesional del deporte lógicamente eso es determinante porque nos hemos acostumbrado en un mundo de abundancia que estamos rodeados de comida a comer fatal hasta que decidimos comer bien y entonces lo hacemos pasando hambre y aguantamos lo que podemos hasta que ya no podemos más y viene el efecto rebote ¿sabes? joder macho es decir ¿por qué no se puede poner esto un poco en orden? ¿podría ser posible elegir bien los alimentos y poder comer hasta que tú tengas bastante si estás comiendo alimentos correctos disfrutando? bueno pues esto es algo que pues eso en tu caso deportista de élite para nosotros como Regenera Élite es importante transmitirte y que la gente lo sepa pues que mantenemos esa dinámica en la que puedes ser feliz con la comida en la que puedes disfrutar con la comida en la que eso es clave porque si no es una tortura absoluta sí eso es lo que quería apuntar yo ahora por así decirlo que una de las cosas que he notado con el ayuno al final es la felicidad de de ir a comer o sea para mí lo mejor que te puede pasar es sentarte en la mesa y no tener hambre y tener que comer o sea eso muchas veces me ha pasado anteriormente sentarme a cenar y no tener hambre y es una mierda por así por así y yo ahora claro me levanto no desayuno entreno y es que a la una y media dos tengo un hambre que me como todo y y sentarte en la mesa sabiendo que que no te levantas hasta que estés saciado es una maravilla es una alegría absoluta y la mayonesa ¿cómo está? pues desde que viniste a casa pues todos los días tengo la mayonesa todos los días sacamos la mayonesa ahí como pudimos con los instrumentos tal como pudimos pero es que es muy top es muy top al final la felicidad de sentarte son dos cosas una te has movido con la barriga vacía que eso permite que tu cuerpo concentre todo su focus en tu músculo porque no tiene que hacer ninguna digestión y una cosa bueno esto lo explico así brevemente pero en el curso del sábado lo explicaré a fondo es una cosa que es espectacular que se está comprobando se está hipotetizando como el ejercicio físico y el ayuno provocan generan moléculas muy similares o sea cuando estamos ayunando y cuando estamos contrayendo el músculo generamos moléculas muy similares que todas ellas se están viendo que tienen que ver con generar un estado de salud con mecanismos de estabilidad de nuestros genes prevención para el cáncer respuestas antiinflamatorias y una cosa increíble increíble es ver como la contracción del músculo y el ayuno participan en mejorar la función cognitiva es increíble o sea tiene que ver incluso lo proponen como uno de los mecanismos a través del cual el ser humano ha desarrollado su encefalización su sistema nervioso central porque hemos hemos sido inevitablemente a lo largo de nuestra especie una especie que para sobrevivir hemos tenido que aprender a movernos con ejercicios de resistencia comparado con los otros animales porque nosotros no podíamos cazar por ser más fuertes en cambio no tenemos vello y podemos termorregular podemos sudar y eso los animales no lo pueden hacer ellos no termorregulan por lo tanto si los no los podemos cazar en media hora porque van a ser más rápidos que nosotros y más fuertes pero hay un tipo de caza que es la más ancestral que es la por persistencia que es como seres humanos seguíamos al animal que queríamos cazar durante horas y horas cuatro cinco siete horas y el animal se acababa fatigando y moría por fatiga entonces ese tipo de acción que nos ha permitido sobrevivir se generaba con la barriga vacía y se generaba contrayendo el músculo y eso lo que hacía además es desarrollar nuestro sistema nervioso central y mejorar la encefalización volver porque al final no somos los más fuertes no somos los más rápidos pero sí hemos tenido recursos para hacer crecer nuestro cerebro para ser más inteligentes y sabernos adaptar ¿sabes? y esto yo al final cuando estudio todo esto ya lo tengo clarísimo pero es que toda la literatura científica que habla sobre mecanismos anticancerígenos antiinflamatorios de reparación celular anti-aging anti-envejecimiento todos plantean el movimiento con la barriga vacía no es de otra manera ¿sabes? entonces claro estamos aquí con un testimonio como el tuyo que es el caso extremo que yo lo tengo clarísimo porque yo lo llevo haciendo todo esto 15 años y me gusta mucho la actividad física y he hecho de todo como correr 25 kilómetros por la montaña coger la bicicleta y meterle 3 horas en bicicleta en ayuno y sé lo que quiere decir eso que se puede hacer lo tengo clarísimo pero a la siguiente pregunta que yo te quería decir ¿qué le podemos decir a toda la gente aquella que se piensa o que ahora se está preguntando pero no me voy a marear sino como antes de moverme? yo lo estoy justificando desde una perspectiva científica metabólica tenemos un testimonio como el tuyo que no solo no te vas a caminar ni te vas 20 minutos al gimnasio sino te metes un entreno de hora y media máximo nivel vuelves a casa y te haces un entreno de tonificación hostia no es que no te marees es que es lo que el cuerpo es que es lo que tu cuerpo te pide que hagas hacerlo de otra manera hacerlo con la barriga llena es un sinsentido entonces tú Marcos ¿qué le dirías a la gente que hostia cuando te habrá pasado algunas veces amigos o gente cercana ¿cómo puedes hacer eso? estás loco sí bueno al final es un poco desconocimiento y que la gente pues lo que dices tú que toda la vida se nos ha dicho que hay que desayunar incluso que es la comida más importante del día ¿no? y bueno pues ahora decir que todo eso es mentira pues es complicado y la gente no se lo cree pero yo a todos mis amigos y a mi entorno se lo digo le digo mira yo me voy a entrenar en ayunas luego me puedo hacer otro entrenamiento como lo he hecho tranquilamente sin haber comido entonces que es posible está claro sí que es verdad que no puede ser que una persona que ni hace ejercicio ni tiene una buena salud de repente coja un día y se haga una hora corriendo en ayunas no no puedes pasar mal pero que si tú eres una persona que hace ese ejercicio de continuo que te cuidas que tienes un nivel de salud óptimo que bueno que no te va a pasar nada que para nada que te puedes fiar de de mi experiencia que bueno que al final yo lo hago cada día y llevo haciéndolo dos, tres años sumando todos los años que he hecho ayuno y nunca he tenido ni un síntoma de mareo ni nada por el estilo totalmente podemos aportar que entonces todos los que piensen en llevarlo a cabo que piensen en primero comer bien mejorar la alimentación mejorar su tubo digestivo para que se genere ese contexto que es el que tú estabas diciendo es decir es que prácticamente me levanto por la mañana y no tengo hambre para que la gente lo entienda vamos a diferenciar lo que quiere decir hambre porque algunos de aquí estarán diciendo no hombre es que yo sí que tengo hambre yo me levanto por la mañana y si no como algo no voy bien y yo voy a diferenciar lo que es hambre porque si tú te levantas por la mañana y lo que te apetecen es un vaso de leche con cereales azucarados magdalenas galletas café con azúcar y todo eso eso no tiene que ver con tener hambre eso tiene que ver con engañar a tu cerebro porque ese tipo de productos basura altamente azucarados los podríamos comer cualquier momento del día no hay ningún problema tú no puedes tener nada de hambre pero unas galletas siempre te van a entrar entonces otra cosa que tú te tienes que preguntar es cuando te levantas por la mañana si te apetece comerte unas patatas con un aguacate con jamón un trozo de pollo un trozo de pescado eso es lo que te va a hacer saber si tienes hambre o no tienes hambre entonces yo me levanto por la mañana y tengo hambre de verdad bueno pues si tienes hambre de verdad deberías de tener hambre de ese tipo de alimentos si lo que te apetece es comer todo lo demás eso es un absoluto error y un absoluto una situación que tiene que ver con hambre hedónica hambre química hambre de mentira hambre basada en ansiedad eso es una cosa que quería decir importante como tú decías Marcos para la gente que quiera poderlo poner en marcha pues que primero diferencie esto que coma bien que mejore su tubo digestivo y que a partir de ahí después se genera un contexto en donde sí que da lugar a que tú puedas empezar a moverte con la barriga vacía después a partir de ahí no te vayas de golpe el primer día a hacer una hora si no estás acostumbrado hazlo un poquito más suave y verás que a los 4 o 5 días ya estás prácticamente haciendo lo que hacías antes pero sin comer eso es importante y después la otra es es increíble como quien se levante y se toma un café con leche como con dos magdalenas después como se quiere ir a hacer ejercicio al cabo de una hora ahí sí que te va a dar un mareo porque como hayas metido ese pico de azúcar hace una hora hora y media después vas a tener una hipoglucemia pero la hipoglucemia está provocada por aquello que has comido y es increíble claro y esas personas pueden pensar hostia si me mareo comiéndome esto como no me voy a marear si no como nada pero claro es que lo que te está provocando el mareo es la comida que has hecho basada en azúcar si tú increíble no comes nada increíblemente ves como al no comer nada ¿qué hace tu cuerpo? poder usar la grasa como fuente de energía que esto es algo que va a ser imposible de que suceda si tú te levantas y comes y vuelves a comer a media mañana y vuelves a comer a mediodía y vuelves a comer por la tarde y vuelves a es muy probable que esto funcione de la siguiente manera yo me levanto por la mañana no tengo mucha hambre pero me como algo de azúcar entonces a media mañana con que he comido ese azúcar vuelvo a tener hambre pero no hambre de una ensalada con pescado sino hambre de otra vez unas galletitas ¿qué pasa? que con que he comido dos veces a la una cuando me siento a comer ya no tengo hambre y como pero no mucho ¿y qué sucede? que hace que a las 5 de la tarde tenga hambre y entonces a las 5 de la tarde estoy muerto a las 5 de la tarde estoy muerto de hambre y con que me pilla fuera de casa vuelvo a comer un bocadillo cualquier cosa y al final a las 7 y media 8 voy a cenar porque no me voy a ir a la cama sin cenar pero tampoco tengo tanta hambre conclusión me he pasado todo el día comiendo jodido jodido conclusión os aseguro que comer 5 veces al día cuando a mí me preguntan en los programas y me hacen entrevistas y me dicen pero Carlos el no comer tiene algún peligro yo les digo hostia pero por qué no me preguntan si el comer 5 o 6 veces al día tiene algún peligro porque es que en la literatura científica hay menos evidencia y menos estudios sobre que el comer 5 o 6 veces sea lo correcto que no el ayuno sobre el no comer vale que aquí la palabra ayuno me gusta decir que es comer cuando tenemos hambre y esto es importante como tú estabas ahora explicando Marcos pues no cuentas las horas no sabes si llevas 12, 14, 15, 16 vale pero es que es peor es más peligroso para el ser humano comer 5 veces al día 6 veces al día tú piénsatelo bien desde que pones el pie en el suelo por la mañana hasta que te vas a dormir cada 2, 3 horas estás comiendo eso es jodido de verdad mientras que estar sin comer con la barriga vacía eso es algo que mejora claramente nuestro estado de salud y sobre eso hay más literatura científica no hay ningún sitio que se justifique que comer 5 veces sea lo más apropiado al contrario en fin reflexiones que quería dejar aquí aprovechando que que te tengo aquí y que hay un montón de gente que nos podrá nos podrá escuchar que también te sigue que le gusta también seguro tu parte de la forma en cómo lo haces con tu estilo de vida y que estas reflexiones para mí eran importantes alguna cosa más sobre este tema Marcos ayuno yo creo que hemos definido hemos dicho cosas más importantes sí sobre todo eso que la gente no empiece ahora a hacer ayunos sin previamente lo que tú has dicho de empezar a cambiar la alimentación de hacer ayunos más cortitos de seguir con el ejercicio cambiarlo hacerlo más flojo el primer día o sea al final que no nos volvamos locos empezar poco a poco pero sobre todo avisar y decir que no que no hay ningún problema siempre y cuando pues como tú has dicho tengas un tubo digestivo sano hagas el ejercicio de continuo pues en mi caso que yo lo hago y nunca he sentido ningún tipo de mareo ni nada y bueno pues animar a toda esa gente que tiene esas dudas con el ayuno pues que que no hay ningún problema sí sobre todo aquí decir que nosotros desde Regenera Elite para nosotros el ayuno en tu caso ya es un nivel superior y que nosotros usamos esa herramienta y esa estrategia como una mejora de tu eficiencia energética eso es otro nivel pero esto sobre todo también lo estamos haciendo a nivel de divulgación y te lo agradezco mucho tanto a este nivel como en tu participación en el libro como Ibai pues porque al final sois personas muy visibles y que podéis aportar creo que muchas cosas como lo estáis haciendo a nivel de información general para que la gente pueda conocer herramientas para encontrarse mejor de salud ese es el objetivo por lo tanto para acabar de hablar de este tema del ayuno y que no se convierta en que estamos diciendo que nadie empiece de golpe y porrazo y se tire aquí a hacerlo todo sin mirar nada estamos diciendo lo siguiente uno primero de todo que el concepto de no comer el concepto de ayuno no que nadie se lo plantee por favor como ninguna cosa que la quiera o aplicar para perder peso y que lo voy a hacer durante un periodo forzándome y pasándolo mal eso es un error absoluto que nadie haga eso por favor porque de verdad que ahí sí que pueden aparecer efectos secundarios de ansiedad de pasarlo mal de sufrir y ese no es el camino el camino siempre va a ser primero de todo me informo por eso por ejemplo el libro es una opción el curso que yo voy a hacer el sábado es otra opción me empodero me explican bien como yo estoy explicando pues y lo haré mediante estudios o como en el libro que lo hacemos referenciado por qué cuando yo no como mi cuerpo genera mecanismos de mejora porque yo lo entienda es decir tienes que entenderlo tienes que hacer ayuno porque sí desde que lo entiendes verás que primero de todo mejorar el tubo digestivo y cambiar tu alimentación es imprescindible porque sin hacer eso tus ritmos de hambre y saciedad no se van a regular y tu cuerpo va a padecer ansiedad entonces hay que mejorar la forma de comer y a partir de ahí eso se hace sin sufrir es comiendo alimentos y evitando productos procesados y a partir de ahí uno empieza a guiarse por sus sensaciones y cuando y disfrutar mucho más y valorar mucho más las comidas eso es eso es entonces acaba en felicidad eso es esa es la clave es como decía Marcos hostia yo me levanto entreno y cuando llego a casa llego con hambre llego con esa hambre que me hace disfrutar como disfrutando y después sencillamente cuando aprendo a comer con hambre de verdad identifico una sensación que es la que quiero volver a repetir cuando vuelva a comer entonces si tú a mí si yo he comido a las dos y me das de comer otra vez a las cinco te voy a decir que no porque sabré lo que es hambre real y no voy a querer comer a las cinco entonces no se tratará de ayuno no ayuno se tratará de que podrás comer cuando tengas hambre joder y eso es el objetivo final como dice Marcos disfrutando pasándolo bien y siendo y siendo felices entonces esa es la consigna que dejamos sobre la mesa para que la gente que lo quiera llevar a cabo quiera plantearse algún cambio que lo haga de esta manera antes antes de de acabar Carlos que que me ha venido a la cabeza una anécdota eh referente a esto me acuerdo que que bueno uno de esos días que fui a a entrenar con con el Alavés eh en ayunas estábamos haciendo las las vueltas de de calentamiento nada más empezar y estábamos hablando estábamos hablando con Ibai y ah estamos hablando y le dije joder pues yo no no desayunado y tal y me hizo y me dijo Ibai eh ¿qué dices? estás tarado no sé qué y yo le dije sí sí estoy sin desayunar y la verdad que bien y y va a ir diciéndome no me diga no sé qué y y mírale a él ahora ¿no? que es un tío que hace las cosas perfectas que bueno que está al milímetro con con todo y que y que incluso hasta él que ahora mismo eh por así decirlo es un ejemplo eh sobre el ayuno y sobre el cuidarse y demás eh pues que ese día pues se sorprendió él también claro obviamente todo el mundo se sorprenderá cuando cuando se lo cuenten pero ahí está el resultado eso es está muy bien esa es buena yo no la sabía esa porque claro ahora sí sí es bueno fíjate Ibai con lo que es ahora eh y ahí ahí lo veía lo veía también negro qué bueno vamos se echó las manos a la cabeza ya sabes cómo es él y mírale ahora ¿no? eh haciéndolo día a día disfrutando y bueno es un ejemplo para cualquier deportista y cualquier persona que quiera cuidarse le mandamos un abrazo si nos está viendo al fenómeno de Ibai que una cosita más oye ¿cuándo vas a dejar de putear a a Paddy? nunca eso es vamos eso es felicidad o sea cómo se toma ella las las bromas cómo las recibe es que te hace que no puedas parar o sea yo no puedo parar ya es cada día estoy buscando en cuanto está ahí un poco empanada le busco el susto y bueno es una vamos son cosas que al final cuando tienes una persona al lado que se toma así las bromas y que y que la recibe de esa manera pues es una maravilla y pues no puedes parar doy fe de ello es muy top Paddy es muy top su sonrisa y su facilidad con la vida es una maravilla así que es un espectáculo yo me muero de risa o sea me siento mucho lo disfruto mucho por mí no pares yo encantado tranquilo seguirá seguirá seguirán próximos episodios la última venga la última que tenemos aquí es ya para acabar ¿no? podríamos decir tampoco de forma resumida y fácil ¿no? pero ¿qué ha supuesto para ti que regenera más allá del ayuno? nosotros vamos a decir a la gente que nosotros nos conocimos por allá el noviembre del año pasado noviembre sí el noviembre del año pasado que yo viajé a Madrid por primera vez y a partir de ahí empezamos a trabajar con todo el equipo entonces bueno como esta primera este primer live desde aquí desde la cuenta de regenera pues nos hacía mucha ilusión poderte preguntar eso con mucho cariño y con mucho amor que sabes que te tenemos ¿qué ha significado regenera para mí? todo o sea en lo deportivo pues la manera de afrontar los problemas la manera de expresarme al exterior no sé es que es todo cualquier problema cualquier detalle vosotros lo habéis detectado y me lo habéis tratado con el trabajo de Rodri que vamos a a decir las horas que le hemos echado y luego en lo personal también ¿no? lo que me han lo que me habéis ayudado a pues un poco a celebrar los éxitos que yo en ese sentido era un poco más reservado a la hora de mi relación con Paddy pues bueno al final englobáis todo ¿no? tanto lo personal lo deportivo pues si se te rompe la mesa pues estáis ahí para decirte cómo seas es todo ¿no? cualquier problema que tenga un deportista bueno en este caso yo vosotros siempre habéis estado ahí ya sea deportivo personal desde vuestro punto de vista que bueno que sois unos unos fenómenos y bueno pues no sé si será casualidad no lo creo porque yo no creo en la casualidad pero os cogí en noviembre y mira todo lo que lo que ha cambiado el panorama y donde estoy ahora vosotros está claro que bueno junto a Adolfo yo también tengo un poco de culpa hombre tú eres Vicente lo que hemos conseguido nosotros no es que tengas solo un poco de culpa nosotros estamos muy orgullosos de ti estamos muy felices de trabajar contigo de trabajar con alguien como tú con tu inquietud con tu inteligencia con tu capacidad por lo tanto desde luego que eres el epicentro de tu transformación y nada desde aquí pues te también te felicitamos pues por por la evolución tan espectacular que estás teniendo y porque esto es solo el principio así lo sentimos porque queda muchísimo más por delante y va a ser un espectáculo absoluto a tu lado así que lo ha dicho Carlos lo ha dicho eso de parte de todo el equipo que está aquí conmigo y lo sabes perfectamente todo lo que te queremos y te apreciamos y te valoramos como persona y como deportista chapo Carlos pues nada pues bueno a todos solo decir que eso que quien quiera puede venir para mi cuenta y tengo ahí la promoción del curso que este sábado 16 de enero haré y que podéis venir por ahí y podéis verlo y podéis ese día estaré 8 horas en directo haciendo el curso disfrutando y explicando al detalle que eso es algo con lo que yo disfruto haciendo fácil toda esa literatura científica para que podáis empoderaros y podáis tomar decisiones libres así que muchas gracias Marcos abrazo enorme y nada te quiero mucho gracias a todos por venir gracias a ti Carlos por esta charla que has dado a todos que seguro que van a aprender muchísimo y nada vamos hablando y os mando un abrazo a todos ahí que estáis en Barcelona venga tío chao a Paddy también adiós adiós